le quiero mandar un saludo para jose de california que me vendió este la uruguita el tanquecito en 500 dólares le prometí que la iba a pintar a restaurar le vamos a hacer su techito creo que él tiene un techito ya en guanajuato y si no le vamos a hacer nosotros un pequeño techito con sus laminitas ahorita vamos a meterla al lugar de la cocodrila para que marco la empiece a lijar y la vamos a pintar amarillo caterpillar fíjense cómo la arreglo este mario y lalo y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!